¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bien! Oye, Nacho, por favor, de verdad que tengo yo de invitar aquí el día de septiembre, el día de reyes, tío. O sea, de piedra o pica piedra... Te has batido un récord, porque nunca, nunca se había tirado tan pronto al presentador. O sea, que estábamos solo en la cabecera. Pero vamos a ver, tirado, tirado, ¿qué significa tirado? Porque yo, que yo sepa, tirado no me lo he tirado. O sea, perdón, perdón, tirado, perdón, pero a ver, vamos a... A intentar hablar con propiedad. ¿Quién se ha tirado a quién? No sé, no sé, pero vamos... ¿Y tú de qué vienes a todo esto? Yo de mariquita. Que salió en una noche, Leti. Ya, ya, ¿no? Y la gente que no sabe salir... Escucha, que no hace falta que me lo digas. O sea, yo me pongo toda guapa. Toda guapa y aquí, vamos, estáis todos sobados, resacosos, qué poca vergüenza. La verdad es que brillas muchísimo. Tachuelas, brillo, genial. El que, vamos, el que no es para menos. No, no, sin comentarios. Yo quiero un futuro así de brillante, ¿ves? Y no lo voy a hacer. Empezando así, con ese entusiasmo, vas fatal. Buenas noches, espectadores de los Felices 20 en Canal Orange. Hoy tenemos una invitada de excepción que repite. No, poca gente repite en este programa, hay que decir. ¿A poca? Poca gente repite. A lo mejor han repetido 8 personas. ¿Ales de la iglesia? Faco Díaz. Faco Díaz. Maldonado. La bienquerida. La bienquerida. Y Leticia Sabater. Oye. Tenemos muchas ganas de tenerte de vuelta. De hecho, te podemos... Perdón, se te ha caído en las almas. ¿Por qué traes tantos medicamentos, Nocho? Ay, por favor, de verdad. Qué poca vergüenza tienes. ¿Qué pasó anoche? De verdad. ¿Sabes qué pasó anoche? ¿Qué? Cuéntalo, cuéntalo, por lo menos, porque para seguir vestido así. ¿Qué pasa? ¿Que te dio por la fantasía? ¿O cómo es el asunto? Los juguetes, que lo gastaron muy rápido los juguetes. A ver, en un principio vamos a hacer... Son los juguetes eróticos estos. Los juguetes lo gastaron muy rápido. Ya. ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir ahora? ¿Cómo que he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué acabas de decir ahora? ¿Lo que acabas de decir? ¿Lo que acabas de decir? ¿Qué acabas de decir ahora? No, no, a ver, pero yo no he dicho lo que él cree que te ha dicho. Sí que no ha dicho lo que tú crees que ha dicho. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho lo que yo creo que ha dicho? No, no, no. ¿Qué ha dicho lo que yo creo que ha dicho? ¿Qué ha dicho lo que yo creo que he dicho? No, 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 no. Oye. ¿Qué no, coño? Que ya está bien. O sea, no empecémos. Lo que he dicho. Lo que has dicho, lo que has dicho. Lo que has dicho, lo que has dicho. Tú te callas. Es que tú has dicho tú. Ya. Puede ser. A ver, un segundo. Buenas noches, queridos espectadores de Canal Horax. Bienvenidos a los Felices 20. Hoy tenemos una invitada de excepción que repite, que repite. Letizia Sabater, un aplauso para ti Un placer, un placer estar aquí Poca gente ha repetido en este programa ¿No? Ales de la Iglesia, la bienquerida Facu Facu Díaz, Miguel Maldonado Gente a la que realmente queremos estar de vuelta A ti te podríamos estar de vuelta Ales de la Iglesia, ciertamente La creme de la creme ¿Pero sabes por qué? Porque a ti te va la marcha A ti te va la marcha Te digo yo que a ti te va la marcha Bien, bien, bien Que le va la marcha Oye, te has traído dinero Porque necesitamos dinero Porque sabes que el Megatron vale 4,95 De verdad, tíos, de verdad O sea, acabo de llegar y ya me estáis pidiendo dinero Pero vamos a ver ¿Esto qué es? El hidrógeno está muy cotizado A ver, de verdad Pero vamos a ver Yo soy como Julia Roberts En Pretty Woman Un momento, un momento Walking down the street Pretty Woman ¡Guau! Vea, te regalo una tirada De ti Mira, te voy a dar esto, Paula Para el regalo del cumple de Iñaki Que los cumple de la semana que viene otra vez Que se trae poco, sí Gracias Y así me dices que colaboro yo también Vale Un segundito Buenas noches, queridos amigos de Canal Orange Voy a invitar Leticia Espera Paula, un segundo Un segundito, un segundo Buenas noches, queridos amigos de Canal Orange Estos son los Felices 20 Y hoy traemos una invitada muy especial Leticia Sabater Que no solamente Que tal Que no solamente viene Lo que es que además repite Y muy poco es muy repetido Ya Nacho, en vez de este dedo Móntate aquí O sea, ya es la tercera vez que lo dices, tío O sea, quítate la resaca Porque de verdad Muy poco se ha repetido A mí de la iglesia Por favor, haz el favor Facudía Facudía Maldonado Maldonado La bien querida La bien querida Alex de la iglesia Alex de la iglesia Claro Aunque la verdad es que aquí Te podremos traer una vez al mes Porque siempre tendríamos cosas nuevas que decir Yo sí Yo sí Tú no Porque, coño Repite lo mismo ya Ya lo he repetido tres veces Yo sí Es un homenaje Es un homenaje atrapado en el tiempo Pero es que luego lo cortamos No te preocupes O sea, que yo O sea, que aunque empecemos mal Luego lo pelamos Y volvemos a empezar Y no te preocupes, ¿vale? O sea, que solo se va a ver una vez En cámara Ni de coña, no me lo creo O sea, no me lo creo Ni de coña Ni de coña, tío Ni de coña Vale Compañeros de Ay, 6 de enero Qué feliz soy Compañeros de realización De estar con Pablo, Pedro, Pica, Piedra Un segundo, un segundo ¿Tú qué eres? Superwoman Yo creo que No, yo soy una mariquita Que es así Slade y Bach ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No sé cuáles son mis poderes Un segundo Ah, mira Buenas noches, queridos compañeros De Canal Orange Aquí estamos en los Felices 20 En un programa muy especial Porque siempre es especial Un programa cuando traemos A una invitada de vuelta, ¿verdad? Pocas personas O sea, a ver, pero vamos a ver, coño O sea, por favor, de verdad Por favor, o sea, por favor Remata, Leticia Por favor, de verdad Por favor, coño Van, van, van Que voy a ver Van, 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 Kakero Van ¿Cómo es esto de la feria desde donde he venido, desde Hong Kong, para esto... Vamos, por favor, de verdad. Qué poca vergüenza tienes. Tienes razones. Leticia, vamos a hablar un poco de tus hijos. Vamos a hablar un poco porque es que... Pero ¿dónde estuvo ayer? Si no es donde estuvo, sino que hicieron. Claro, claro. ¿Sabes qué hizo? Gastar la batería del móvil. ¿Cómo, Paula? Ya lo veréis. No, que ayer estuviste mucho en el móvil. Ahora me has dejado, pero no me han dicho a mí que no tenía novia. Me han dicho, vamos a ver, que la historia era entre Anne Hathaway y yo. O sea... O sea, ahora sí que ya... O sea... Hoy va a ser durito el programa. Ahora sí que ya, prepárate, porque este pulsado se va a volver negro. Hoy va a ser duro, duro, duro el programa. Duro, duro, duro. El programa, no tú. Duro, duro, duro. Vamos a ver un margen de maniobra. Vamos a ver un margen de maniobra. Y mira, digo yo esto, y mira que me gusta más el hundido. Hagamos una cosa, de verdad. Yo lo pido, por favor. Vamos a empezar como más suavecitos, porque esto ya es... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que si empezamos muy arriba, luego no vamos a poder seguir subiendo. ¿Qué no? El otro día, acuérdate. ¡Hombre! Leti, el otro día... Este pulsador, el siguiente este, tira por el techo. Lo que digo... El otro día empezó, perdona, empezó el programa muy arriba y acabó llorando. O sea, de verdad, vamos a hablar con la tregua. Yo creo que es mejor que empecemos como la primera mitad del programa como un poco más suave, como con más preguntas, respuestas, algo... Y a medida que se acerca tu actuación... Escucha, a mí me has dicho, pero ahora en TV nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero es una petición que te hago a nivel personal. Pero ya, pero no, no. Lo siento, pero no. O sea, a nivel personal, hazme otro tipo de peticiones y pueden ser más sexys. Pero desde luego a nivel personal esa, no. Lo que digo... Yo vengo aquí con total libertad, total soltura, puedo decir lo que me dé la gana y no tengo ningún problema. Y a mí me han dicho que en TV hay libertad para decir lo que quieras, que no hay ningún problema. ¿Por qué estoy en el suelo sentado, vestido de pica piedra rodeado de pastillas? ¿Qué secuela de Matrix es esta? O sea, ¿cómo ha acabado la saga Matrix que ya no hay pastillas? No hay pastillas ni rojas ni azules, son todas blancas. Y soy negro, estoy pica piedra. Vamos a ver. Venga, vamos a hacer eso un poco. Vamos a hacer un poco, un programa como un poco más lógico, ¿no? Para saber lo que se está haciendo y un poco por dónde vas. Pues entonces le estoy cayendo. Y te hace el frateche para empezar. No, porque eso es la trama. Y luego ya poco a poco vamos a ir volviendo los locos y al final hacemos la locura anárquica. Yo quise hacer lo que me dé la gana. Vale, vale, vale. No, si al final lo más importante que al final tú decides, pero yo creo que como propuesta de estructura para que el programa vaya cogiendo quizá una cierta forma... Venga, tira ya, cojones. Vale, de acuerdo. Como melones. Arranca, Luis. Buenas noches, amigos y amigas de Canal Horas. Aquí estamos en los Felices 20 hoy con una invitada muy especial. Leticia Sabater. ¡Bien! No me neguéis que no es especial... No me neguéis que no es especial alguien que ya viene por segunda vez. Que no llevamos tantos programas en comparación con El Hormiguero. Repetir aquí implica mucho. ¿Quién ha venido? Álex de la Iglesia... No, ella sola. Solo ha repetido ella. Es la única invitada. Y además te voy a decir una cosa. Yo vengo porque has trabajado con Ana Jatagüez y no tampoco. ¿Por qué te hemos traído de vuelta? ¿Por qué repites? ¿Por qué crees que te requerimos con esta insistencia? Bueno, vamos a ver. Yo repito porque a mí es un programa que me encanta. Me gusta mucho la intelectualidad del programa. Me gusta mucho el ingenio del programa. Me gusta que es un programa donde no se sabe qué puede pasar y eso me encanta. Porque me parece que tú tienes un currículum de la hostia. Y porque sé que me vas a sorprender. Cuidado. Porque puedes tener un currículum de la hostia sin méritos propios. Pero en este caso es con méritos propios. Entonces sé que me vas a sorprender y va a decir otra cosa pero prefiero callarme que no quiero pasarme tanto. Pero eso por un lado. Por otro, porque este chico me encanta OJT Calor y sé que siempre en el programa es muy agudo. Y ella está súper loca y me encanta y me parece divertidísimo. Y creo que es un programa lo suficientemente espontáneo y maravilloso como para que me saquéis otra parte de mí que habitualmente no me la sacáis. ¡Qué bonito, Leticia! ¡Te quiero, Leticia! ¡Te quiero, tía! Lo que pienso. Lo que pienso. No han dicho a nivel personal también sería bonito, ¿no? Podemos hablar, no tenemos por qué dar datos de nuestras vidas pero podemos hablar un poco de en qué punto estamos. A ver, yo a nivel profesional evidentemente me quedo con la canción que me han hecho los productores de gente de zona que me ha parecido un temazo espectacular que me ha hecho incluso no sacar Villancico algo muy tradicional. Ah, vamos a hablar de este tema. Pero ha pasado desapercibido porque como este mazo la gente no ha echado tanto de menos a Villancico. Bueno, a ver, a ver. A ver, no, la gente decía joder, cómo me encanta el tema pero vas a sacar Villancico. O sea, era la frase fundamental. Pero el body painting hay que hablar del body painting. Yo creo que esto cuenta yo creo que esto si quieres es un Villancico lo digo como oyente. Puedes decidir que sea un Villancico perfectamente. Sí, porque el otro día hablábamos de películas de Navidad que son navideñas pero no hablan de Navidad. Claro. Esto es un poco así. Se va asociando a Navidad. Hombre, a ver, sale en Navidad. Claro. O sea, sale en Navidad y eso sí que he hecho un guiño a sacarlo en Navidad por eso, ¿no? Pero, ¿en Navidad o más bien poco? Cerca de las fechas. No el 25 de Navidad. No, hombre, no. Pero yo siempre saco hacia el 20. Yo siempre saco hacia el 25 de noviembre o así para la Navidad para que esté todo el mes. Pero bueno, oye, aquí en vez del porrón pompón es muy fácil, ¿no? Lo, 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 lo. Ojo, eh. A ver, a ver, venga, que tú me has dicho que te lo has... A ver, a ver, ¿cómo es? Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Joder, las canciones de la Leti. ¿Dónde está la magia del lo? ¿Por qué está mágica la sílaba lo? Que cualquier cosa que cantes con lo ya automáticamente entra en los dos corazones. Que canta muy bien si vas pedo, lo, 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 lo. Exacto. Que es un poco el... Te voy a explicar por qué. No hace falta pronunciar bien. Es que esto nadie lo sabe. Esto es muy exclusiva porque esto nadie lo sabe. Resulta que yo en todas las bodas donde actúo o despedidas de solterio o cumpleaños privado hay un momento dado efectivamente que cuando empiezan a estar pedo todo el mundo, o sea, lo has clavado, empiezan todo. Por ejemplo, yo estoy cantando una canción, ¿no? Y entonces ellos en vez de cantar la canción empiezan Siempre el lo, 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 lo. Pues esto debería estar cobrando los royalties Jack White por la canción suya de White Strikes, pero no los cobra. Claro, pero es que nosotros nos hemos cambiado unas notitas, claro. ¡Hombre! ¡El truqui! ¡El truqui del almendruqui! ¡El truqui del almendruqui! Está todo inventado, o sea, a ver, al final todo el mundo copia, si es que está todo inventado. Está todo inventado. La cuestión es que... Bueno, pero esta más que una copia casi que es un homenaje. Pero, ¿qué decir? Bueno... Es una copia tan... Yo, no, yo te digo la verdad, o sea, yo se lo he dedicado realmente, especialmente, sobre todo a los tíos. Fíjate, te diría más que a las tías, porque son los tíos los que hacen el lo, no las tías. Es que son los tíos. Es muy gutural el lo. Nunca es un lo, es un lo, 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 lo. Es que es en plan... Mira, ya verás, ven, 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 que te voy a decir como. O sea, así es como lo canta... Ven. Cuidado con el COVID estoy muy sensibilizado. Pero yo no tengo COVID. Espera, espera un segundo. Me han hecho acabar de hacer la prueba de antígenos y todo, tío. Ah, bueno, bueno, bueno. Casi no lo ha variante que si no lo puedes pillar. Venga, ponte, ponte. Ay. Mira, es en plan... Sí. Tío, cuando te quiero, joder, te amo. Así es en todos los sitios. O sea, sí, gracias, gracias. Ha sido como los docudramas en los que se hace una reconstrucción de los hechos. Y en directo has cogido a nivel y le has dicho, así es. Así es. Y lo había creado. Y así es, o sea, es que es así en todos los sitios. Y por ejemplo, como parece que entre los hombres y el lo hay una conexión directa, pensáis que, por ejemplo, igual en el siglo XVII, ¿no? Había un concierto de Vivaldi y la gente hacía lo, 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 lo. Digo yo. Oye, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno. No había caído, no había caído. Digo yo, es que lo que es esta fecha es donde empieza el lo. Me gusta, me gusta. Igual con el la, los derechos están libres. Si haces la, 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 la. Igual no hay derechos. Lo que te traes es que es un punteo de guitarra. Es un riff. Por ejemplo, la canción, la canción de Maciel. Lo, 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 lo. Cuidado, 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 atención, Aníbal, 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 Leticia, Paula, preparados. Sí, es que de verdad. Que bien, espera, 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 espera. Ahora vamos a los temas más polémicos de la noche. Ahora hablamos del pudipenting, pero hay que hacer una pequeña pausa porque se acerca la sección de nuestro amigo Aníbal Gómez. ¡Súbele, súbele, venga, vámonos! ¡Despertamos la resaquita de Reyes! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, venga, bienvenidos a Radio Chiquis! ¡Vámonos! ¡Vamos a volar, vamos a volar! ¿Por qué no? Vamos a dejar que los sueños vuelen. Tenemos frase motivadora de hoy. Trabaja duro y luego déjalos perplejos. ¿Quién ha dicho esto? Intentarlo.com ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hasta, Navidades Eternas! Para siempre, porque es una época muy bonita, que no se pierda lo familiar, los regalos, la magia y la ilusión. Y hoy tenemos un especial maravilloso. ¡Charangas! ¡Charangas 2022! ¡Vamos con ellas! ¡Si te ha pillado la vaca! ¡Si te ha pillado la vaca, jódete! ¡Si te ha pillado la vaca, jódete! ¡Jódete! ¡Si te ha pillado la vaca, jódete! ¡Todos! ¡Venga! Los ratos del pueblo ya se han escapado. Los ratos del pueblo ya se han escapado. Y ha dicho la tarde que no salga nadie. ¡Bravo! ¡Bien! Aníbal, por fin. ¿Cómo definirías el proceso creativo que nos llevó al videoclip Mi vida es mía? ¿Cuál fue el brainstorming? ¿Cómo fue el flujo de ideas para acabar desembocando en bodypainting con el cerebro por fuera? Vale, a ver. Bueno, yo hacía tiempo que tenía pensado sacar una canción con bodypainting. Pero necesitaba... Perdona, perdona. Oye, o sea... Perdona. ¡Hala, guapo! Siga hablando, siga hablando, siga hablando, siga hablando, siga hablando. Sigue, sigue. Y seguimos. Sigue, sigue. Escucha esto. Entonces, pues la verdad que cuando pasó todo aquel follón de mi casa con el tema de la fiesta y todo aquello, pensé... ¡Hostia, señora! Pensé, pero ¿tú estás dormido? No, no, no. Nos acordamos de verdad de aquello, sí. Entonces, claro, yo dije, pero vamos a ver, o sea, la gente que cotilla es, yo que es que odio el cotilleo, es que lo odio, no puedo con él. Entonces dije, joder, que la gente haga lo que quiera. O sea, tu vida es tuya. Qué manía con meterse en la vida de los demás, todo el mundo. Con lo cual, digo, fíjate cómo está este. Y uno de pastillas se tiró en el suelo. En la mierda. Claro, cuando se meten en tu vida, acabas fatal. O sea, que esta letra es una respuesta a todo aquello. Claro, entonces es una respuesta, precisamente, a todo aquello. Bueno, todo aquello y más. Y el bodypanding lo que significa es que todas las venas, la masa cerebral, el intestino grueso, delgado, el bazo, todo, respira esa canción, respira esa, sabes, esa, digamos, ese tono reivindicativo de mi vida es mía. No te metas en mi vida y déjame en paz, que si yo quiero hacer orgías en mi casa, como si hago lo que me dé la gana, mientras a ti no te haga daño, ¿a ti qué coño te importa lo que yo haga? ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que aproveché, aproveché, porque vosotros, claro, también preguntaréis, os preguntaréis, digo yo. Tú estás fatal, no te preguntar nada, pero bueno, os preguntaréis la serpiente y todo eso. Pues eso, lo que significa es que, no sé si os habéis dado cuenta que en la canción yo digo, si mezclas la mar y con cerveza se acaba una fiesta y otra empieza, o sea, ¿eso qué significa? Que no hay que tomar drogas. ¿Qué pasa? Que cuando tomas drogas, ¿qué pasa? O aunque sea marihuana, aunque sean leves, leves, como queráis llamarlo, ¿vale? Al final, ¿qué pasa? Pues que tú pierdes absolutamente tu personalidad. O sea, vuelas, quieres el riesgo de una serpiente, subes por edificios, los bajas, o sea, todo está en tu mente. Entonces, lo que viene a decir el vídeo, no hay que tomar drogas. Muy bien. Es una canción antidrogas. Claro, es que es una canción antidrogas, lo que pasa es que la gente no la pilla. Es una canción antidrogas, por eso... La gente no la pilla y se droga para huirla. No, es así. No es así. Yo pensaba, claro, es que también perder la cabeza es una expresión que tiene como un posible doble sentido, no tiene como una posible acepción positiva. Si mezclas la Mari, no digo yo mezclo la Mari, no digo si mezclas la Mari, da igual el alcohol que sea, al final tu mente no es natural. Por ejemplo, ¿tú no ves el tonto que llevas haciendo todo el programa? Pues eso que estás haciendo es producto como si tuvieras... Vamos, vamos, vamos. Bueno, perfectamente hoy es que has tomado mucho medicamento. Me han pedido que vaya a publicar. Eso es una trama que había antes. ¿Qué? ¿No te das cuenta? Pues eso es lo que no hay que hacer. Hay un montón de... Eso no lo hay que hacer. No seáis como Nacho Vigalondo. No hay que hacer lo que está haciendo Nacho, ¿me entiendes? Hay un montón de la canción en el que sí que marcas una línea porque dices si hay que beber, habrá que beber. Sí, claro, pero bueno, a ver, que yo no soy una monja, vamos a ver, que quede claro. Pero el alcohol sí, drogas no, es un poco la línea que marcas, ¿no? No, Juan, vamos a ver, todo... Vamos a ver, un momento. ¿Drogas? No. Te explico por qué. Porque las drogas son aditivas, muy aditivas. O sea, tú dices, por fumarte un porrete no pasa nada. No, no pasa nada. El problema es que empiezas por un porrete, pero luego acabas por dos, y luego por tres, y luego por pastillas. Y empieza a crecer el tema... Bueno, ya no te cuento, acabas con caballo. O sea, quiero decirte que es el problema, no es un porro. Ahí no está el problema. El problema es que luego es muy aditivo todo eso. En cambio, a ver, el alcohol no, yo el alcohol, o sea, si tú el alcohol te lo tomas con medida, porque un día, vamos a ver, te pegues un pedal de la hostia que te tomes ocho copas, y al día siguiente te vas a encontrar fatal y vas a decir, coño, no me voy a volver a beber esto, porque estoy echando la pota y me encuentro fatal como el culo. O sea, que prefiero estar bien o mal, prefiero estar bien. Y que luego no te acuerdas de cosas que has hecho. Exacto, pero no es aditivo, o sea, es la diferencia. Entonces, si tú tienes un poquito de control y no te pasas todos los días de tu vida, porque si no te vuelves alcohólico, claro. O sea, hay que beber, tío, socialmente, ¿no? O sea, hay que tener un poquito de cabeza, coño. Pues es que me están gritando por el pinganillo, porque tenemos ya que haber cortado publicidad, pero no quería interrumpir este manifiesto que has hecho. Te agradecemos y que esperemos que toda la juventud te escuche. O sea, que quede claro que no hay por qué ser monja, pero tampoco tienes que ser gilipollas. Oye, eso es, el titular antes de pre-pubio. Ni monja, ni gilipollas. Ni muy sosa, ni muy golfa. No hay un término medio entre la sosencia y el golferío. Con esta reflexión, ¿nos vamos a publicidad? Buenas noches, queridos amigos y amigas de Canal Orange. Aquí estamos en Los Felices 20. Hoy con una persona muy especial que hacía tiempo que queríamos traer a este programa. Es la primera vez que nos visita. Llevábamos tiempo, yo soñando con su presencia aquí. Pero es hoy, esta noche, cuando por fin, por primera vez, tenemos a Leticia Sabatea. Bien. Sin comentarios. ¿Qué tal? Leticia, eres una constante caja de sorpresas. De un mes para otro, el titular de la entrevista sería distinto. ¿No es así? Total, total, claro. Seguro, seguro. Se planteó esta entrevista para hace dos semanas, que por motivos que no vamos a desvelar, pues no pudo ser. Que por variantes que no toca ahora decir. Por variantes que no toca ahora, no, pues una letra griega al azar, pongamos. No pudiste venir y hubo que cambiar las preguntas de hace tres semanas para acá, porque ya había cosas nuevas, como el spin-off de La Casa de Papel, que protagoniza. ¡Ay, buenísimo! Mira, no se os escapa una. Buenísimo. La verdad es que es muy, muy, muy bueno. Hay que reconocer que fue muy divertido grabarlo y además tiene unas anécdotas totales, porque totales, totales, porque claro, la policía, mientras nosotros grabábamos, estaba flipando, porque yo con el mono todo rojo, ¿no? Y entonces, claro, no paraba por la rotonda de pasar todo el rato y bueno, dio más vueltas que un tío vivo. O sea, estaba flipando con el tema y la verdad que... La gente la ha encantado mucho, ¿eh? Y te sabes reír de ti misma y... Hombre, la verdad es que, a ver, ahora, coño, que tengo los ojos perfectos, 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 tiene huevos que todavía me siguen haciendo la broma, pero yo estoy convencida de que la broma me la van a hacer toda la vida y me da igual. Te digo la verdad. Pero contamos la broma, ahora que los tienes villano, porque dice que ella hace del miembro del grupo de ladrones, la Casa de Papel, ella hace de Cuenca y que la contrataron por su amplio campo de visión. Por mi amplio campo de visión, vamos. O sea, porque podía vigilar, porque podía vigilar poco menos que toda la... Todo el perímetro. Todo el perímetro. A lo mejor solo se quedaba un sitio en el centro sin ver. Nada, nada. Pero todo lo que es esto... Todo el perímetro sin mover la cabeza. Pero qué maravillosa. Era la vigilante perfecta, claro. Pero qué maravillosa capacidad para reírte de ti misma, que es lo que haces constantemente en este cortometraje que se puede ver en... Se ha mirado el nombre. En la página web. Sí. En Fórmula TV. Fórmula TV. Sí, en Fórmula TV, sí, sí, sí. No tengo telepronta. No tengo telepronta. Es la maravillosa Fórmula TV. Fórmula TV. Sí. Y haces un cortometraje que digo que guay que te rías de ti misma de esa manera. Sí. No, y bueno, y Fórmula TV me conoce además y sabe que voy a entrar al trapo porque me conoce muy bien. Y la verdad es que yo creo que es maravilloso que una persona a día de hoy se pueda reír de sí misma. Porque, vamos a ver, defectos tenemos todos. O sea, que yo, a ver, llevo toda la vida con el cachondeo de mis ojos y tal, ¿no? Y voy a seguir toda la vida aunque los tenga rectos. Da igual, o sea, no importa. Pero que es algo que, la verdad, que bueno que va conmigo, ¿sabes? Entonces, yo siempre, a mí siempre, a ver, yo siempre he tenido un punto de ingenuidad desde pequeña que siempre ha hecho mucha gracia. O sea, quiere decir que yo siempre he tenido la típica personalidad que dices, es tonta o demasiado lista, no lo sabemos bien. No hay un término medio. O sea, mucha gente se queda y yo lo entiendo, pero os voy a explicar. Lo que pasa es muy sencillo, que el problema es que yo solo sé de lo que me interesa, pero de lo que me interesa sé mucho y de lo que no me interesa no sé nada. Entonces, claro, por eso hay gente que dice, es tonta. Y otras dicen, no, pues yo la veo muy lista. Entonces, siempre está ahí esa disyuntiva que me ha pasado toda la vida. Solo que hagas ya esta reflexión, te sitúas y hablas en un sitio. Pero mejor que estés en los márgenes de tonta o muy lista, mejor que no que estés en los márgenes de muy tonto y normal. Eso sería durísimo. O sea, que estaría muy mal. Hostia, es Aníbal. O sea, Aníbal, contéstale, coño. Ya está con la cárita muerta. Aníbal, por favor, contéstale. Hoy no, hoy no, Aníbal. Yo creo que eso ya no puedes ejercer ningún tipo de violencia, ni figurada, ni física sobre mí, porque ese cupo ya se ha gastado. Hoy, ¿el megatón está vacío? ¿Qué, que está vacío? Bueno. Está... Espérate, espérate. Te he dicho que está vacío. Espérate, que lo estoy calentando. El corazón de Aníbal está vacío. Lo estoy calentando y te queda una. Te queda una. ¿Por dónde íbamos? Es que me interrumpís, me reinterrumpís mientras os interrumpo y al final no nos enteramos de por dónde vamos. Que íbamos por... No, que yo siempre tengo un punto de ingenuidad que tiene mucha gracia. O sea, que toda la vida lo ha tenido, que es un punto de ingenuidad, pero que es muy... O sea, que va conmigo y siempre irá. Siempre irá. Entonces, ese punto de ingenuidad que yo creo que ha hecho que yo me lleve tan bien siempre con el mundo infantil. Porque, claro, los niños son muy ingenuos y como yo siempre he tenido ese punto de ingenuidad, por eso siempre nos llevábamos tan bien. Siendo como es la sociedad, ¿crees que sería? Yo creo que sí, que sería difícil que te dejaran como volver al mundo infantil con lo hardcore que eres ahora, con lo salvaje. A ver, vamos a ver. Es la Miley Cyrus, que Miley Cyrus ya no puede retroceder. Claro, o sea, pero es que, a ver, yo este cambio de imagen lo he hecho porque no tengo intención de retroceder, a pesar de que tiene gracia, porque todavía hay niños y niñas que les encantan mis canciones. Se mueren por la salchipapa. Los de nueve años, el año pasado. O sea, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre, o sea, vamos, que yo realmente estoy metida en el mundo de adultos. O sea, porque, a ver, yo he estado mucho tiempo en el mundo infantil y he tenido que guardar una imagen siempre absolutamente correctísima. Bueno, ya por fin me he podido liberar y tener y ser yo, ser yo. O sea, poder hablar de sexo. Y vamos a ver, que yo tengo tetas, tengo ingle y tengo culo. O sea, no soy una muñeca, ¿me entiendes? Como cuando estaba trabajando en el mundo infantil, que al final eres asexual, o sea, sin duda. Y sin embargo, pues ahora soy una persona, o sea, normal, que puedo hacer chistes graciosos, divertidos, verdes, que son para adultos y que la gente lo entiende y que estamos en el mismo nivel. Bueno, yo un poco más alto, pero vamos, casi en el mismo. Si me permite la reflexión, creo que una sociedad en la que se permitiese el viaje de vuelta, ¿no? El viaje de vuelta del hardcore al producto infantil, sería una sociedad más evolucionada que esta. Si pudiéramos permitir que el viaje fuera en otras direcciones. Sí, de acuerdo. Porque que el viaje siempre sea en una dirección y solo de ida, me parece que oculta un moralismo de que todavía no nos hemos quitado. Chad Manson, por ejemplo, en el barrio sésamo estadounidense, ¿por qué no? No, pero bueno, ya afortunadamente, con el tiempo, ya la gente se ha dado cuenta de que tú puedes reinventarte y que puedes saber hacer muchas cosas y que las puedes ir aprendiendo. O sea, es que eso, o sea, esto que pasaba antes de no, como es que es presentadora infantil, ya, no puede ser otra cosa en la vida, ni puede hacer otra cosa en la vida, no, perdone, perdone. O sea, yo he caído, como presentadora infantil, he caído en el mundo infantil, que estoy súper agradecida y muy contenta, pero que realmente yo siempre he querido ser Rafaela Carrá. Hombre, era lo que yo quería, que ser una tía showwoman, eso era lo que yo quería, cantar, bailar, ser una showwoman. Lo que pasa es que, bueno, a veces la vida te lleva a empezar por algunos sitios donde tú aprendes la profesión y te conviertes en algo muy buena, pero que está claro. Pero tú tienes muchas cosas comparables con ellas. No es que no ha habido otra Rafaela Carrá, es que fíjate que poco fácil es ser Rafaela Carrá, que no ha habido otra, no ha habido otra figura. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas como quieras tú, sin amantes, esta vida, na, 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 sin amantes, na, 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 para hacer bien el amor hay que venir al sur. Oye, Anita, te estás operando guay, te lo digo de verdad, sin ninguna broma, no sé qué decir, tú vas a hablar de tus operaciones de cirugía estética, pero te estás operando guay. Sí, el que voy a llevar al quirófano va a ser después de esto a Nacho. Porque es verdad, joder. A ver, a mí me gusta la naturalidad. A ver, yo en mi Southfield reconozco que soy muy americana, yo no soy española, soy muy americana. Y por cierto, tengo que decir que no sé si visteis las campanadas. ¿Visteis mi traje? El 8TV. ¿Y visteis el de... no, 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 no. ¿Visteis mi traje y visteis el de Cristina Pedro? Sí, sí. No hay color, no hay color. ¿Cuál es la polémica aquí? Bueno, a ver, que yo hace mucho tiempo, mucho tiempo que yo ya me vestía futurista. O sea, quiero decir que la primera vez que ella se ha vestido futurista ha sido este año. Pero sí, o sea, vamos las dos de plateado. Pero eso está ahí, Leti, o sea, que la gente lo ha visto. Claro, o sea, porque la gente sabe perfectamente que yo vistiéndome de futurista, porque me encanta desde hace, por lo menos desde el 2012. O sea, que las dos vamos de plateado y tal. Ah, y otra cosa, y otra cosa, y en el videoclip, la primera que sale con la calva puesta, ¿quién es? ¿Y cuándo salió el videoclip? Antes de las campanadas. Antes, perfecto. Con la calva, la calva que tenías pintada en la que estaba dibujado el cerebro. Claro, que yo la quiero mucho a Cristina, que yo la quiero mucho, pero es un cielo y es una monada. Vamos a ser justos. Pero que quede claro que la primera que se vestía de futurista fui yo. Vale, pero... Y que me encanta que Cristina lo haya hecho. O sea, que estaba espectacular. Pero que quede claro que la primera fui yo. Y la primera que salió con la calva en el bodypainting fue aquí la menda, ¿eh? Bueno, pero sí, no podemos agradecer la laxitud de los White Stripes y luego ponernos muy firmes con la pederocha. O sea, que podemos todos compartir lo que tenemos. Que sí, que maravilloso, que fenomenal. Si lo dice como guay, como bueno. Bueno, lo digo como que... Pareces una tortuga niña. No, que lo digo, que lo digo, bueno, que, o sea, que, bueno, que eso lo he hecho yo ya hace mucho. O sea, oye, un tema, un tema, los Leti Regalos. Los Leti Regalos, ¿qué es esto? Ah, los Leti Regalos. Los Leti Regalos, sí. Bueno, los Leti Regalos. Es una tienda online que tengo, ¿vale? Es una tienda online que se llama Leti Regalos Personalizados. Entonces, es una tienda de felicitaciones. O sea, que si tú quieres felicitar, imagínate, por ejemplo, dices, voy a felicitar a Aníbal, ¿no? Pues entonces, tú le quieres sorprender y entonces yo le hago un par... Por ejemplo, la felicitación de cumpleaños son dos vídeos y doce fotos mías. Uno es un vídeo de quién regala al otro y el otro es el del homenajeo. Entonces, bueno, la gente llora de la emoción y de la emoción. Claro, no olvidéis que todo el mundo ha crecido conmigo. ¿No es esta la forma definitiva de ser famosa en tu caso, no? Cuando la fama ya se traslada ya en estos gestos pequeños que ya pues tienen un precio porque hay una demanda. No, la verdad que... No es como lo último ya, como el plan... La tienda va fenomenal. Pero muy, muy, muy bien. Pero los siguientes ya mechones de pelo, ¿no? Los siguientes ya mechones de pelo directamente. O botecitos con sudor, ya. No, pero os voy a decir una cosa. La Lady Princess... Si veis la cantidad de cosas que me preguntan... Bueno, el otro día me pedía uno que se le hacía un vídeo enseñando las axilas. Otro los pies. Digo, vamos a ver, ¿qué es una tienda de felicitaciones? Claro. O sea... Lo otro ya se hablará... Claro, el otro ya se va para otro lado, de verdad. De momento no disponemos de eso. Pero felicitaciones, escucharme, puede ser por boda, por despedida de soltero, por cumpleaños, por santo, por un momento malo. Por ejemplo, a lo mejor de repente, imagínate, tu tío, ¿sabes? Ve que lo estás pasando mal o cualquier cosa. Y sin que tú sepas nada, sabe que el grupo es mío. Para mandarte ánimo. Claro. ¿Habrá algún hombre en España cuya fantasía sea, ¿cómo me gustaría vestirme de pica piedra y que Leticia Sabater me cabalgara en un suelo de pastillas? Pues claro. Pues ese tío. Dime, ¿qué cabrón? A este cabrón yo pagaría un dineral y a este cabrón le ha salido gratis. Y de todas... La fantasía más rara de la historia, ¿no? Leti, ¿y de todas las que hay, cuál es la más cara? Que he visto antes, una de 75 euros que incluye... Ah, no, hay una de 800 euros. Esa que incluye. A ver, bueno, la de... Vas a su casa y lo felicitas en persona. No, hombre, a ver, bueno, eso también me ha pasado. Paula, a ver, mientras hablamos de este tema, no vamos a cortar la conversación, pero que venga entrando Paula, pone fanfaria, pero es que es un tema importante, que es lo más caro. Hola, otra vez, te he echado mucho de menos. Es como que después de estar contigo todo súper aburrido. Ay, me encanta, Paula, por Dios. Leti, ¿qué es lo de los 800 euros? ¿Eh? ¿Lo de los 800 euros? 800 euros, mira aquí el economista, ¿cómo se te llama? No, no, pero hay propiosidad, a ver qué es. A ver, te explico, 800 euros es una cena conmigo. Es una cena fanartista, fanartista, ¿vale? Es una experiencia, fanartista. Entonces, normalmente se lo regalan. Por ejemplo, imagínate su despedida de soltero, ¿no? Y entonces todo el mundo le regala eso, ¿no? Entre todos. Y entonces, ahí me desplazo yo al sitio donde está él. Si la cena es en Madrid, entonces vale 300. Pero si me tengo que desplazar yo, vale 800 euros. Claro, hotel y viaje que menos. Pero la cena invito yo. A la cena invito yo. Y le doy un objeto coleccionable de regalo. ¿Cómo que a la cena invitas tú? De alguno que haya utilizado en mis conciertos. Qué bonito. Que a la cena invitas tú. Bueno, la gente viola de la emoción. Porque además, es que no se lo esperan. ¿A qué cena en tu casa? Bueno, yo no, no. No, se desplazo al sitio. No, no, me desplazo al sitio, no. Y si no, la cena es un restaurante. Invito yo. ¿Y invitas tú? Sí, invito yo. Que te llamas guay eres. No tendrías por calceturo. A ver, no quiero que pueda aparecer otra cosa. Por eso lo tengo muy bien medido. Muy bien. Que quede claro que es una cena fan-artista. O sea, no es vamos a ligar. No, es una cena fan-artista. Que igual habría también... Claramente. Igual también habría que desestigmatizar esa otra cosa que igual tenemos ahora en mente. Porque yo todos tenemos derecho a, yo que sé, a quizá como exportarnos como buenamente queramos, ¿no? No, que sí. Que también. Pero bueno, yo dejo claro eso para que ninguno al final se vaya a cumplir. Hombre, otra cosa. Imagínate que por lo que sea, tras 28 cenas, aparece una persona en tu cena de la que te enamoras. Podría pasar. Podría pasar. Bueno, bueno, bueno. Podría pasar. Podría pasar. Pero bueno, que sepa que de mano es eso. O sea, es realmente un regalo. ¿Entendéis? No, no, está genial. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No, que veo que Nacho está... Bueno, antes no sé qué te está diciendo de mi outfit. ¿Algo te decía? Que, bueno, que tu estilo es muy americano. Ah, eso, que mi estilo es muy americano. Mis outfits son siempre muy americanos. Yo lo veo un poco global. No, pero algo me has preguntado, que me has dejado ahí, que me ha dado rabia. Me he quedado ahí a medias. Bueno, mira, que se está quedando un poco a medias es Paula que tenía sección. Es que a mí a medias no me gusta quedarme. ¿Vosotros os habéis dejado aquí en a medias? Ahora mismo estamos dejando Paula. Si me acuerdo te lo digo. No, no, no pasa nada. O sea, no, estaba viendo que Nacho está con el móvil y... ¿Esa con la foto? Sí, 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 no, ya sé que te gusta mucho sacar las fotos. Oye, ¿qué estarás haciendo la competencia con Hataway, no? ¿Cómo la competencia con ella? Sí, o sea, quiero decir que yo ya sé que has trabajado con ella y todo lo que quieras, pero, joder... Oye, sacas mucho... O sea, aquí estoy aquí y no hables con ella, coño, un poco de... No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que anoche, bueno, estuvimos todos de fiesta y tal, y Nacho, que yo creo que no se acuerda, porque no se acuerda, me envió un vídeo ayer. ¿A qué hora, Paula? Sobre las 4 de la mañana. ¿De qué estás hablando? ¿Y estaba vestido así o desnudo? Pues ahora te lo diré, porque es un vídeo en el que sale haciendo algo personal, algo íntimo y algo un poco asqueroso. Paula, ¿podrías dejar para lo que es...? Un vídeo que yo, desde luego, no he solicitado y que creo que es de muy mal gusto, que encima, un superior, porque al final eres más o menos mi jefe, que tú me envíes un vídeo tuyo íntimo, haciendo lo que salías haciendo en el vídeo, y me lo envíes a mí. Paula, no, espera un momento, espera un momento. O sea, que tanto tú como Aníbal tenéis un espacio en el programa que yo conduzco, y estoy encantado de que estéis aquí, yo os abro mis puertas, yo os dejo este hueco, mi programa en mi corazón, pero lo que no tiene... ¿No qué? No, no, que no te compro nada de lo que estás diciendo, que quiero ver ese vídeo. No, no, Paula, lo que no me parece de recibo es que encima, que yo me junto como si fuera uno más con vosotros y salgo de fiesta, y los tomo como mi familia, como mis hermanos, y encima te aprovechas a mí de esta manera. ¡Esto me lo enviaste tan asqueroso, mira, lo pensaba enseñar, pero que encima era un programa muy divertido. ¿Qué te enviado? Pero voy a... Quiero que lo veas a España, para que veas cómo eres de verdad. Adelante el vídeo. Pero si te ajuntemos nosotros como si fuera nuestra familia, perdonad, pero no le cambien las tornas, que lo hemos pillado. ¿En serio esto fue ayer? No, este es un vídeo... Esto me lo envió ayer a las 4 de la mañana. Este es un vídeo que me grabaron cuando hicimos el especial Navidad y tenía que salir vestido de Joe McLean porque era un homenaje a la Júmula Cristal y tuvieron que afeitarme la espalda para que no se me vieran los pelos. Mira, en bucle está ahí todo, vuelto a empezar. Y no sé por qué, cuando estamos viendo ahora está la televisión, así que vamos a correr al estilo bruguera como si fuera un terreno de mortadero dando vueltas alrededor de Letizia Sabater. ¿Por qué soy yo el que corre delante? ¿Por qué soy yo el que corre delante, Leticia? Se me escudo un mal, no. Se me escudo un mal, no. Se me escudo un mal, no. Si hay que correr, habrá que correr. No sé si viene mucho a cuento, pero tengo entendido que en casa de Leticia hay orgías. Bueno, y lo que yo he oído es que se pega el lotazo con gente súper joven. ¿Qué? Yo la he visto liarse con tías. ¿Con tías? A lo mejor es lesbiana. Es que es vi. Es vi. Leti vi. Leti vi. ¿Qué te gusta la carne y el pescado? Leti vi. Si hay que beber, se va a beber. Si hay que fumar, se va a fumar. Si hay que joder, se va a joder. Si hay que gozar, se va a gozar. Si empato la noche con el día, en buca y en pastillas con María, que digan que mi casa se morjía. No me preocupas si al final mi vida es mía. Y no me importa, no me interesa, que digan que yo estoy mal de la cabeza. Si mezclo la mar y con cerveza, se acaba una fiesta y otra empieza. Y no me importa, no me interesa, que digan que yo estoy mal de la cabeza. Si mezclo la mar y con cerveza, se acaba una fiesta y otra empieza. Venir conmigo, ¿cómo dicen? Lo, 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 Lolo, lo, 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 lo. ¡Vámonos, arriba! ¡Vamos! ¿Cómo dice? Dice... La juca es mía, la botella es mía, la fiesta es mía Mi teta son mía, mi culo es mío, mi boca es mía No te interesa si yo en mi casa formo una orgía Aquí nadie duerme porque en mi cuarto hay algarabía Y que me den bastante, que yo voy a dar bastante Es mejor que sobre, y que no falte Y que me den bastante, que yo voy a dar bastante Es mejor que sobre, y no me importa, no me interesa Que digan que yo estoy mal de la cabeza Si mezclo la mar y con cerveza Se acaba una fiesta y otra empieza ¡Vámonos, arriba! ¡Atape! ¡Ahora en TV, arriba! Los Felices 20 Si hay que beber, si hay que comer Si hay que fumar, se va a fumar Si hay que joder, se va a joder Si hay que gozar, se va a gozar Si es pa' toda la noche con el día En juca hay pastillas con María Que digan que mi casa se mordía No me preocupas que al final mi vida es mía Y no me importa, no me interesa Que digan que yo estoy mal de la cabeza Si mezclo la mar y con cerveza Se acaba una fiesta y otra empieza Y no me importa, no me interesa ¡Vámonos! Que digan que yo estoy mal de la cabeza Si mezclo la mar y con cerveza Se acaba una fiesta y otra empieza ¿Como dicen, chicos? Lolo, lo, 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 lo Lolo, lo, 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 lo ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Esa marchita! ¡Felices de año 20! ¡Os queremos! ¡Gracias! ¡Gracias, Lesslie! ¡Gracias! ¡Gracias, Lesslie! ¡Gracias, Lesslie! ¡Gracias! Los felices años 20 y el mejor programa de RanchTV Pero bueno... ¡Gracias!